Buenas tardes Michael, un gusto saludarte a Cefan de Repretel. La semana pasada llamó la atención de que saliste de cambio, vos lo pediste, ¿verdad? Si no me equivoco, te golpearon mucho. ¿Cómo estás físicamente, Michael, para este partido, después del desgaste también del domingo anterior? Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que estoy bien, solo fue una carga que me hizo en los músculos, por eso pedí cambio, para no arriesgar. Aparte vengo saliendo de una lesión, entonces los minutos que el profe me dio, pues son muy importantes para mí. Anoté un gol y me llenó de mucha confianza. Luego tuve oportunidad nuevamente contra el partido de San Carlos. Lo hice de la mejor manera y también el profe me va llevando de a poco. Pero en realidad estoy bien. Michael, buenas tardes. Anthony Pobras de Radio Colombia. Con el Olimpia le habías hecho cinco goles al Motagua. Y ahora y con esa prisa también le pudiste anotar. O sea, no sé si significa o representa algo histórico ahí, diferente, enfrentar a Motagua. ¿Cómo lo vivís? Porque evidentemente hay una rivalidad deportiva incluso del equipo donde jugaste allá. Y se te da mucho lo de meterle goles a ellos. Bueno, la verdad para mí es una motivación. Lo he enfrentado muchas veces a Motagua. Gracias a Dios se me da de la mejor manera. El gol pues aún no lo llena de motivación. A Motagua lo conozco muy bien. Lo he enfrentado muchas veces. Y bueno, lo importante de esto es que sacamos un resultado importante allá en Honduras. Y toca ahora acá en nuestra casa. Buenas, Michael. Milton Montenegro, La Nación. Michael, obviamente hay una ventaja ahí de los dos goles que anotó el Deportivo Zapisa. Que obviamente entrando a la cancha, pues Zapisa entrará clasificado. Habrá que esperar qué pasa en los 90 minutos. Pero siente que eso es una ventaja bastante considerable para ustedes. Porque obviamente esto obliga a Motagua a tener que ir a buscar un gol, a tratar de ganar, a adelantar líneas. Y probablemente dejarles espacios que ustedes podrían aprovechar. Bueno, lo dijo usted. Es una ventaja nada más. Pero Zapisa donde va siempre tiene que salir a ganar. Estando en casa pues aún más. Sabemos la dificultad que representa el partido. Pero tenemos que tomarlo con mucha inteligencia, con mucha calma. Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Pero estamos en nuestra casa y hay que buscar un buen resultado. Michael, quisiera preguntar también si estos días has aprovechado para hablar con Alexander López. Que también fueron compañeros en Olimpia. Están enfrentando al archirrival. Y viendo la semana que tenés, por ejemplo, con Zapisa. Pensando en Motagua y el Clásico. ¿Has podido conversar ahí con Alex? Sí, bueno, de hecho ayer estuvimos conversando eso. Obviamente no hablamos mucho de la rivalidad. Más que todo nos apoyamos en otras cosas. Y hablamos de la selección, de lo que está pasando en nuestro país. Pero nada más eso. Simplemente la rivalidad va a existir, sea quien esté enfrente de mí. Y bueno, me toca defender los colores a muerte de Zapisa. Michael, saber la exigencia siempre de jugar a un equipo como Zapisa. Y el extranjero más, ¿verdad? Porque tiene que marcar siempre la diferencia. ¿Cómo evaluaste tu paso por acá? Evidentemente has estado golpeado por el tema de lesiones también. Pero sentís que, digamos, que estás dando la talla que uno dice. O no sé si te sentís en deuda. ¿Cómo ves tu paso aquí con la camiseta de Zapisa? Bueno, la verdad que siento que voy de a poco. Cada vez mejorando. Obviamente hay muchas dificultades de que llegué. No hice pretemporada con el equipo. Llegué de un solo a jugar. Estuve 15 o 20 días esperando el permiso de trabajo para que pudiera debutar. Y luego, pues, me viene una lesión. Entonces, vienen muchas dificultades. Pero dentro del campo, la actitud, las ganas de salir adelante, de poder ayudar a mi compañero, a la institución, siempre están. Pero sí, obviamente, yo sé las capacidades que tengo. Tengo que esforzarme más. Tengo el tiempo que me dé el profesor para adquirirlo de la mejor manera. Y, bueno, siempre es importante ayudar al equipo. Y vamos a tratar de seguir mejorando. Michael, obviamente, pues, usted conoce el fútbol hondureño. Desde allá, ya tiene la experiencia de jugar aquí en Costa Rica. La pregunta, ¿es mejor el fútbol de Costa Rica que el de Honduras? O si es al revés y considera que es mejor el fútbol de Honduras que el de Costa Rica, ¿en qué sería mejor? Bueno, la verdad es que la comparación es difícil. Cada quien tiene lo suyo. Aquí es un poco más rápido el fútbol, más dinámico. En Honduras es más pausado, más falta. Incluso en los árbitros lo puedo notar que dejan jugar más. Pero, en términos generales, la comparación, pues, difícilmente podría decir quién es mejor. Porque ha jugado en ambos países. Pero Costa Rica tiene algunas ventajas que en Honduras no hay. Bueno, sí, claro. Sigue siendo de la misma forma. Como les dije anterior, ahora defiendo la camisa de Zapriza a muerte. Tener a Motagua, un rival muy complicado que lo conozco muy bien, pues, es una motivación. Y, claro, está que lo importante para uno enfrentarlo de la mejor manera, ganar y tener un buen partido, pues, lo llena de confianza y motivación. Bueno, la oportunidad que me ha dado la vida es estar aquí en Zapriza. Estar en un hermoso país como es Costa Rica. Voy a defender a muerte la camisa de Zapriza. Si me toca anotar uno o dos goles, pues, bienvenido sea para el bien del equipo. Y, como todo zapricista, pues, queremos pasar a la siguiente ronda, a un torneo internacional que para el equipo es muy importante. Y sobre lo de titular, pues, todavía no lo ha comunicado el profe. Estamos en espera y a ver qué pasa.